PRODUCCIONES PEGASO PACHE PARA PACO PACO PACORRO HOY PARA COMBO CALLEJERO PARA RUMBA TILLANA DE VALLE DE GUADALUPE ESTAMOS, COMO NECIéMOS HACE UN RATO TRATANDO DE QUE UCEDES PUEDAN DISPUTAR UN EVENTO COMO TUVIVE LA OPORTUNIDAD DE DISRUTARLO HACE 30, 35 AÑOS AQUÍ EN ESE LUGAR OBVIAMENTE LAS CONDICIONES NO SON LAS MISMAS NO HABÍA MUCHA TECHNOLOGÍA HABÍA MUCHO MÁS GENTE SI SEÑOR, LA GENTE ESTABA ACOZOMBRADA A BAILAR APRETADITO SI SEÑOR, HOY PUES LA GENTE QUERÍA UN POQUITO MÁS DE ESPACIO LE DIMOS UN POQUITO MÁS DE ESPACIO Y ESPERO QUE UCEDES PUEDAN BAILAR PORQUE PARA ESO LE DIMOS MÁS ESPACIO PARA QUE BAILE OK VAMOS A BAILAR DE LOS TEMAS QUE PODEMOS DECIR QUE SE TOCARON SIEMPRE AQUÍ EN ESE LUGAR ESTA NOCHE ESPERO LOS DISRUTEN ESTE TEMA NOS DICE SIRA SÉTELA 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 SOUNCgroup SÉTELA SÉTELA Osotros a la humilde SÉTELA 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 Hasta para mi chamaco el borreco Unidad de ermita se negocia Para cabo de los regues Ahí está Y mi cuñado el mazón Y su carnal Allá en adelante A mi corazón todavía le pregunto Hasta para mi cuñado el borreco Y su marido el nene Cuando vienzan pasa vela Hay un vacío Son dos dioses A la portaleza con un echonache Ahí te vas Como puede ser que después de tantos años La combinación perfecta Después de tantos años Mema Amantes de la Noche, Carlitos España Para Marco de los Regues Tome Castillo Me dejé solo asustar Un llanto Y voy a buscar a esa mujer Y voy a buscar a esa mujer Y la voy a encontrar Y la voy a encontrar Y la voy a encontrar Noé, noé, noé Sangre nueva Buscaré a otra A otra A otra A otra A otra A otra Esa noche para Mónica Y los que menos La gente de Cidad Largo Se llama Súbele papá Súbele papá Súbele papá Súbele papá Ahí mira Ring, ring, ring Ring, ring, ring Coyito está sonando Pero nadie no va a responder Me acampia la luz Me dijo Roberto, olvídate De la mujer Después de tanto amor Te vas y me abandonas Ya no puedo seguir La gente de Dieta Negra Sobre el tiempo Que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mi me intriga Es que tú te vayas Con tanto misterio Después de tanto amor Tú te vas Ya no puedo seguir Buscaría otra Salsa Que se vaya pa' Colombia Eso para mi conmigo y la familia Farías Buscaría otra Ahora Ahora Pero Ahora 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra El teléfono está sonando, pero nadie no va a responder Más que a la luz me dijo Roberto, olvídate de esa mujer Después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Que yo te vi que te faltó, que yo te estoy corriendo Pero lo que tú te digas es que tú te vas y te abandonas Después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, Colombia! ¡Vámonos a la Colombia! ¡Vámonos a la Colombia! ¡David Conquetos! ¡David Conquetos! Después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Porque después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Sá, 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 Roberto Lávez Sá, 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 Sá Sá, 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 Sá Sá, 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 Sá Vaya pa' Colombia Vaya Patronomia Después de tanto amor Te vas sin todas Ya no puedo seguir así Buscaré a otras Se acabó mi amor Con tu carta tú lo mandaste Fiento dolor, siento traición Porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra El tiempo para olvidar Aquella pesadilla Otra mujer vendrá y jurará Así se grita Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Se llaman lágrimas Ya no puedo seguir así Que bailen Que bailen los chiquitos Que bailen los chiquitos ¿Dónde estará esta mujer? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.